casa tambien ay 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 que me caigo ay que me caigo que te vayas que no puedo de aquí que te vayas que no puedo que no y hoy estamos en un juego muy raro porque hay un tío tan grande soy yo porque ha tocado pero no se como va esto pero que me pasa con cual pegas con el click si yo doy click y no hace nada vete para tu casa y tu para tu casa tambien ay 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 que me caigo que te vayas que fuera de aqui que te vayas que no puedo que no te vi enganchado bien enganchado toma uy esta como mazo buguea el pavo pectay toma que no puedo se ha levantado se ha levantado no hay forma de engancharlo si mantienes apretado lo coges o algo asi toma toma para tu casa para tu casa pa tío que es este juego es como el gambis tío esta guapisimo no te mola pensaba que te iba a gustar quiero dejar de especiar por favor fuera de aqui ya esta ya esta ya se quita vale votamos el de brown o random es random entre estos dos o random entre todos los mapas del juego yo no he votado nada creo yo he votado random yo creo que he cogido una pizza o algo asi a ver ven aqui acercate vamos a probar ven acercate a mi vale con este te agarro te engancho vale venga pum pum vamos todos juntos contra este claro claro si si lo tengo cachao lo tengo cachao no que me saca que me saca que me saca te va a llevar el y como lo hacemos lo tengo cachao vamos a engancharlo todos vale vale como se cabria como se cabria como se cabria madre mia pero es que no hay forma de llevarse a este señor si ha dejado la partida pero como que se ha muerto no que ha pasado que ha dejado la partida basicamente tu crees claro que creo si me ha desaparecido de la derecha y me ha vuelto osea yo tenia abierto lo de la gente y se ha ido uno osea que se ha pirao le hemos ganao le tengo dos estrellas el primero en llegar a tres estrellas gana creo que voy a ser yo puede ser puede ser pizza pizza ok vamonos loco como consigo skins tío esto que es ah que lanzas pizza voy a romper los cristales le he dado a alguien que me muero que me muero por toda la gana a mi no me han dado ni una ah si me he caido me he caido pero escuchame como se apunta no se puede ala 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 si 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 fuera fuera de aqui tío no se apunta no oh what me tiraron me fui me fui me fui mira mira tío yo tambien tío que ha pasado que ha pasado lo mismo tío no se es que si te da una parece que se vuelve loquísimo tío madre de dios ala 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 No, no, no se muere Sigue aguantando en el cristal En el techo Vámonos, banana 9, 8 Les van a dar dos estrellas porque el tío está a tu bugueo ¿Qué te apuestas? 3, 2, 1 0 Han ganado ellos dos Tío, que leches Creo que no les den estrellas porque dan empate Empate Ojalá no les den estrellas y siga yo ahí en top Vámonos Se han ido todos Solo quedamos nosotros tres No Banana Random, voy a poner random Vale Voy a abrir las alas A veces se nos olvida para estos juegos que está súper guay A ver Todos Todos Vale, he ganado ¿Qué ha pasado, tío? No sé si he ganado yo, empate Y ha aparecido, me ha cogido un tío, me ha tirado He sido yo, he sido yo He sido yo, tío Estaba tan pancho y ala Queda empate, güey Si quedamos empate no cuenta O sea, tiene que ganar uno sí o sí Sí El de pizza que me da 28 Ah, no, no me da nada Era porque me han dado monedas en ese momento Sí, sí, me ha pasado lo mismo Vale Pizza El de team, el de team He puesto yo He puesto el de pizza Pero bueno Pizza ¿Por qué cuestan Robux si no cuestan dinero del juego? No sé qué se hace con el dinero del juego Pues se me ha quedado tu bugue, me sale abajo para comprar cosas Vamos juntos, ¿no? ¿Tú eres del azul? No sé Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí aferrándote a la vida? Estaba bugueado, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Ya me he caído ¡Para tu casa, primo! ¡Vámonos! ¡Wow! Tienes que matar a los que quedan, ¿no? Ya, ya está No ¡Ah! Se me ha caído una uña ¡Ja, ja, ja! De la emoción ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche uña! ¡No! Ah, ¿le ha quedado brillo primero? ¡Hola! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Hola! ¡He ganado yo! ¡He ganado, chica, un bugue! ¡He ganado yo! ¡Míralo! ¡Ah, no! ¿What? No pone nada ¡Ah! ¡Es imposible! Vale El del medio, ¿no? ¡Shutout! Ahora, a tu casa Tú también Tío, soy una crea que no es el juego Pero, ¿cómo haces para mantener la pistola arriba? Porque mi muñeco la llevaba apuntando al suelo Espérate, espérate No sé ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿De qué te has muerto? No lo sé, no lo entiendo He visto que ha desaparecido Vale ¿Qué ha pasado? Que está ahí quieta Que no hace nada Ah, pero ¿me he muerto por la cara? Sí Pero porque a lo mejor es que A lo mejor es que me han dado una bola O sea, me he dado alguna bola y me he muerto No lo comprendo Tío, que no me habías explicado Tienes aquí controles En plan Yo no he visto ningún control Te he dicho ¿Cómo haces para mantener los brazos? ¿Yo qué sé? Le estaba dando al shift, eh No, 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 no No le he dado ni una vez A ver Tú me has dicho Que para agarrar a la gente Los clics estos No uso nada más que los clics Y la W para venearme Ya, bueno Pues vaya ¿Qué? Te lo digo en serio, eh Que tu muñeco apunta para arriba Y el bio para el suelo Pero porque ya de por sí Me viene con el arma así Te juro por mi vida Que no he hecho nada Vale, pues nada En el medio, en el medio En el medio He botado el puente ya No puedo botar Ajá Es que el otro es de Tim Y el otro también El del puente también Pum, pum, pum Me flipa llevarme a la gente, tío Es como mis Uy, 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 uy Uno menos Pero tú eres del rojo No me tires a mí, eh Que no me tires a mí Que no, ¿por qué? Compañero, sigue vivo No, fuera, fuera Me aferro a la vida No Tío El pavo este que me tira No O sea, le doy con la bola Se cae al suelo Y me tira igual Aferrate, aferrate a la vida No, tú estás muerto ya No, si es que van a empatar Porque Son malísimos, la verdad Todo hay que decirlo en este juego Que no están haciendo nada Están quietos Bueno, despedimos el vídeo entonces Mientras Uy, no puedo quitar el modo espectador ¿No? Sí Sí, sí que puedes ¿Cómo? Vale, ya está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! Mira, mira Te voy a enseñar una cosa ¿Qué cosa? Que tu culo rosa Mira, mira Tío Aún todo Red Team Wings Y me sale un tío del equipo azul No lo entiendo A mí me sale el equipo rojo Que he ganado yo ¡Pringado! A mí me sale el del equipo azul Que no se ha muerto Sigue ahí ¡Pam! Mira, mira Mira esto Pero que no puedo Mira, mira Mira, mira Me tumbo Me tumbo ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Vámonos juntos! ¡Respida el vídeo! Pues, bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Salve vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal Del link que estará en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Vueve, bueno, adiós! ¡Adiós!